A continuación, hoy en La Cocina Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina Estamos celebrando todavía Guayaquil un día más Para disfrutar de su gastronomía Tenemos el día de hoy un arroz con leche delicioso Para que usted pueda elaborarlo en su casa En estas fiestas, en las fiestas de Guayaquil Así es que, bueno, vamos a hacer el arroz con leche Usted tiene que apuntar los ingredientes Así es que vaya y tome este momento papel y lápiz Que es lo que vamos a utilizar, pues Algunos ingredientes básicos para un arroz con leche Que nosotros en la sierra también consumimos muchísimo Y bueno, hay un par de detalles que tenemos especiales En esta receta del día de hoy Ya tienen donde apuntar los ingredientes Para esta receta vamos a utilizar arroz Miren, yo tengo arroz que he cocinado ya Por cuestiones de tiempo Pero usted debe cocinarlo alrededor de 20 minutos En agua, sin sal Nada más el arroz y el agua Arroz blanco común que usted puede consumir normalmente Pues debe cocinarlo nada más en agua ¿Qué cantidad? Pues aproximadamente por cada taza de arroz Usted va a utilizar una taza y media a dos tazas de agua Lo que tiene que fijarse es que al momento que ponga en la olla Pues debe pasar un centímetro la cantidad de agua De la cantidad del arroz Y ahí le va a dejar cocinar hasta que se abra Después vamos a darle otra cocción que ya les voy a indicar ahora Así es que tenemos acá el arroz cocinado aproximadamente 20 minutos Tengo por acá leche, obviamente es arroz con leche Para darle una segunda cocción Siempre importante primero cocinar en agua Antes de colocar la leche Tengo por acá azúcar Pasas, son elementos principales de esta receta Tengo acá canela, una canela en rama Y tengo por acá otros elementos de sabor Entonces tengo vainilla, yemas de huevo Y un poco de leche fría para lograr hacer aquí una mezcla Que luego voy a colocar en mi arroz con leche Mantequilla, para darle un toque de grasa Y sobre todo un sabor diferente, un brillo especial Y también tengo por acá algo de canela en polvo Más para efectos decorativos, la canela en polvo Porque voy a colocar al final Además que voy a hacer que la gente se dé cuenta, mejor dicho Que tiene canela la receta Porque la canela que tiene acá Lo que va a hacer nada más es infusionar Es quedarse unos minutitos para darle aroma Para darle sabor y la retiramos Porque no vamos a servir con el pedazo grande de canela Así es que nada más es la canela en polvo Para que nosotros sepamos que en esta receta hay canela Muy bien, vamos a empezar entonces a preparar nuestro arroz con leche Y miren, como les dije hace un momento Pues acá tengo arroz previamente cocido Y este arroz está cocinado en agua Nada más así, sin sal, sin nada Nada más agua Por 20 minutos aproximadamente Sí, ¿por qué? Porque los 20 minutos ya se abre lo suficiente Ahora, ¿qué textura tiene que tener el arroz? Pues tiene que estar muy muy suave No es la sensación del dente No es esta sensación durita Más bien todo lo contrario Es una sensación muy suave Así es que 20 minutos es el tiempo adecuado para cocinar este arroz ¿Qué voy a hacer con el arroz? Pues voy a colocarlo en una olla Nuevamente, porque ya obviamente lo escurrí Y lo saqué del agua Retiramos del agua Cuando tenemos agua sobrante Lo que tenemos que hacer es escurrir Pero si es que nada más el agua que pusimos nos sirvió Para que este arroz se hidrate Para que este arroz crezca Pues van a tener el resultado así como lo están viendo Seco Así es como necesitamos Vamos a colocar la leche en el arroz Miren, yo voy a ir agregando la leche Y voy moviendo Voy viendo cuánto necesito Pues esto es arroz con leche Así es que no vamos a hacer que sea demasiado soposo Pero tampoco muy espeso Así es que vamos a colocar todo este litro de leche Que tengo yo por aquí Para lograr una buena compensación de líquido y de sólido Así es que vamos a mezclar muy bien Y voy a colocar una parte de azúcar No toda Porque esto se reduce un poco Y luego agregamos más Ahí y vamos al fuego Perfecto Vamos a encender Y miren Nada más tiene que llegar A tomar punto de ebullición La leche que tenemos acá Para luego infusionar con los otros elementos Así es que Es aproximadamente unos 10 minutos No es mayor cosa Porque el arroz ya está cocido Y no necesitamos tenerlo más tiempo Ustedes se preguntarán ¿Puedo empezar con arroz crudo directamente en la leche? Yo les recomiendo que no Porque tiende a quemarse muy fácil El arroz absorbe mucha leche Y la leche también tiene grasa Y se convierte en otra textura Así es que siempre es recomendable Cocinarlo antes en agua Y luego colocarlo en la leche Para que tenga un mejor sabor De hecho ahora el arroz Va a absorber leche también ¿Sí? Pero va a ser una cantidad adecuada Perfecto Entonces vamos a mover ahí Para que el azúcar se disuelva Vamos a dejar ahí que se disuelva También es importante Voy a agregar más azúcar También es importante las pasas Las pasas son un elemento principal En el arroz con leche Pues porque nos va a dar ese contraste El arroz estamos acostumbrados A que sea parte de nuestra comida salada No de nuestros postres Entonces las pasas de alguna manera Nos van a dar esa sensación Más grande de un postre A pesar de que está cocido Con azúcar Vamos a colocar todo el azúcar Que se diluya bien Es dulcecito Este postre es muy dulce ¿Sí? Y lo vamos a dejar cocinar aquí Aproximadamente 10 minutos Pues porque nada más Quiero que llegue a ebullir ¿Sí? Obviamente al inicio Moviéndole, moviéndole No voy a lograr que esto Llegue a punto de ebullición Pues porque al moverlo Evito que haya un calor Muy concentrado rápidamente Pero este rato estoy moviendo Porque tenemos el azúcar Todavía granulada Y lo que yo quiero Es que se disuelva Es que vamos a mover Perfectamente Y vamos a dejar que esto Llegue a ebullir ¿Con qué más puedo hacer? Obviamente el arroz con leche Es el postre típico ecuatoriano Muy de la costa También se consume mucho En la sierra Pero también se puede hacer Diversas variaciones Yo puedo hacerlo con cebada Por ejemplo ¿Sí? Y queda muy bien también Como un postre Con quinoa También riquísimo Si usted quiere darle una variedad A este postre Pues puede hacerlo Además que yo He degustado De postres internacionales Incluso porque El arroz con leche Es también internacional También se prepara en Perú Por ejemplo ¿Cierto? Es más de Latinoamérica Entonces nosotros Lo podemos hacer Con diferentes cosas Por ejemplo Yo aprendí a hacer una receta Que al final Tiene como un toquecito de ron Nada más para darle Un perfume diferente Como amaderado Así es que Ahí también tiene otra opción Perfecto Vamos entonces a dejar Que esto hierva Para poder agregar las pasas E infusionar con la canela Mientras tanto Miren lo que yo voy a hacer Por acá Tengo Las yemas de huevo ¿Si? Las yemas Yo tengo acá Unas dos yemitas Batidas ya Y lo que voy a hacer Es colocar un poco de leche A estas yemas Para aligerarlas un poco Sea más factible Mezclar Con la leche Y por allá Perfecto Ahí está suficiente Y miren Este va a ser un agente De sabor Y un aporte de grasa Para nuestro arroz con leche Voy ¿Por qué de sabor? Pues porque voy a agregar Unas gotitas De esencia De vainilla Perfecto Miren ustedes Perfecto Así es que miren Hacemos esto Mezclamos Para colocarlo Cuando eso Ya haya llegado Al punto de ebullición Yo voy a dejar Que eso hierva Voy a mover un poquito Para evitar Que se pegue en el fondo Recuerden que el arroz Es un almidón Y es fácil Que se pegue Así es que tengan ahí Muchísimo cuidado Yo me voy a quedar Moviendo esto Dejando que hierva Y usted siga aprendiendo Y póngale mucha atención Al siguiente tip de cocina De cocina Si utilizó la clara de los huevos Pero no desea perder la yema Solo debe guardarlos En un recipiente Luego cubrir con agua Y guardar en el refrigerador Pero no por mucho tiempo Regreso para seguir festejando A esta bella ciudad De Guayaquil Así es que miren ustedes Con este delicioso postre Hay que festejar bien ¿Verdad? Así es que estamos haciendo Un riquísimo arroz con leche Y yo estoy cocinando ya acá Si ustedes se fijan Ya está hirviendo Recuerden que aproximadamente 10 minutos Es el tiempo que nosotros Vamos a tener ya con la leche Luego de haber cocinado Ya el arroz en agua Miren como ya Está hirviendo Así es que vamos a mover Para evitar que se riegue ¿Sí? Recuerden que como esto Tiene abundante azúcar No va a ser tan fácil Que se riegue Sin embargo Si se tiende a levantar Así es que tienen que tener Ahí mucho cuidado Y en este momento Yo voy a agregar Las pasas Ahí Colocamos todas las pasas Sean generosos Las que tienen pasas rubias Pasas negras Las que tengan Normalmente usamos las negras Pues para que haya un contraste Con el blanco En este caso Del arroz con leche Vamos entonces a mover Y lo que voy a hacer Es colocar unas rajitas de canela Ahí A infusionar Miren esto ¿Qué es la infusión? Pues normalmente yo aquí Debería apagar Cerrar Y dejar Unos tres minutos Yo voy a dejar Un poquito más de tres minutos Unos cinco ¿Sí? Para lograr que Tome el aroma De la canela Y luego lo voy a retirar Así es que Ahí estamos Vamos a mover No dejemos de mover Cuando ya Agreguemos las pasas Cuando ya haya llegado Ebullición No debemos dejar de mover Pues porque lo que sucede Es que se puede levantar Recuerden eso Yo voy a mover Y ahí voy a evitar Que se levante Y dejar que se concentre Un poquito más El sabor Y que de alguna manera Se evapore un poco el agua Se concentre el sabor De la leche Perfecto Miren ustedes Que rico Si ustedes tienen Otras alternativas Utilizar otros tipos de leche Si usted es intolerante A la lactosa Pues puede utilizar Leche sin lactosa Si usted no consume Leche de vaca Y consume leche de soya También puede utilizar Leche de soya Sin ningún problema Yo creo que Usted tiene las herramientas Que usted puede conseguir Que usted puede consumir Perdón Y usted tiene aquí La receta Nada más Reemplazo por la alternativa Más sencilla Para usted Perfecto Miren entonces Vamos a mover Y vamos a dejar Que se infusione Ahí La canela Unos minutitos Hasta que la leche Tome el aroma De la canela Eso es muy importante Yo lo que hice ahora Fue bajar un poco el fuego Si ustedes se fijan Está ebulliendo Pero muy suavecito No se va a regar Si Porque nada más Son unas pequeñas burbujas Y no va a ebullir No va a irse hacia arriba Así es que Vamos a dejar ahí Que se infusione Un poquito la canela Y yo quiero que Julio César Nos dé una recomendación Cuando quiera verme bien Cuando quiera estar guapísima Julio César ¿A dónde debo ir? Cuéntame por favor Analía Una recomendación Que nos viene bien A todos Esbed Nadia Centro de belleza Con más de 35 años De experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel Y cuerpo Encuéntranos en Avenida del Estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288-0106 Síguenos en Facebook En Esbed Nadia Ecuador Julio César Muchísimas gracias Por esa importante Recomendación Usted tiene que saber Que si quiere Que le atiendan Los expertos Y quiere verse Siempre bien Tiene que ir A Esbed Nadia Esbed Nadia Le da el mejor servicio Además que tiene Múltiples servicios No solamente para El arreglo de su cabello Sino también de su rostro De sus uñas Por supuesto también Masajes para su cuerpo Así que usted tiene ahí Muchas alternativas En Esbed Nadia Siempre todos los días A su servicio Muy bien Yo regreso acá A mi postre Mi arroz con leche Y miren Cuando yo voy a controlar La olla Puedo subir el fuego Porque voy a mover Y voy a evitar que bulla Pero Si es que yo no voy a controlar Pues debo bajar el fuego Para que no suceda Ningún accidente Perfecto Así es que ahí vamos a cocinar Les recuerde 10 minutos Y en este momento Los unos 5 minutitos Como guisar al final Lo que van a hacer Es agregar La mezcla de yemas Pero antes Tienen que retirar la canela Que tenemos acá en rama Después de que ya ha aportado Con su aroma y su sabor Lo retiramos Y lo que vamos a hacer Es agregar Esta preparación de acá Recuerdan que teníamos Una mezcla de vainilla Con yemas Y leche fría Voy a ir agregando Moviendo Si Y voy a dejar Guisar esto Los últimos 5 minutos Muy importante Miren ¿Qué pasa si es que yo coloco Directo? Y no mezclo con la leche O nada más Coloco las yemas batidas Lo que va a suceder Es que va a cocinarse Va a haber un shock térmico Y lo que podemos Lograr es que esas yemas Se vuelvan así Como huevos revueltos Se vuelvan grumosos Así es que eso vamos a evitar Y vamos a agregar Moviendo también Para evitar ese problema Los últimos 5 minutos Entonces Ya sabe usted Que tiene que colocar esto Para que usted pueda guisar Además de eso ¿Qué me falta agregar? Pues me falta agregar La mantequilla Para darle un brillo diferente Y un sabor también especial Entonces voy a agregar La mantequilla Una pequeña cucharada Nada más A que se diluya En el calor Del arroz con leche Así es que ahí Vamos a ir moviendo ¡Qué rico! ¿Verdad? Da un sabor especialísimo La mantequilla Es una alternativa opcional ¿Sí? Tengan ahí En cuenta que esto es opcional Nada más es para darle Un color más amarillito Para darle un sabor más intenso Delicioso Esto huele tan bien Así a canelita Dulce A vainilla también Riquísimo Vamos a dejar entonces Que esa mantequilla Se disuelva completamente Para poder retirar Del fuego Nuestro arroz con leche Y ya está listo ¿Por qué yo logré hacerlo Tan rápido? Porque recuerden que yo Cociné previamente El arroz ¿Sí? Para poder prepararlo aquí Pero entonces usted Nada más Súmele a este tiempo 20 minutos De cocción del arroz En agua Y listo Así es que Tiene aquí una rica alternativa De un postre ecuatoriano En honor a estas fiestas De Guayaquil Así es que bueno Muy bien Yo me voy a quedar moviendo Esto un poquito más Usted no apuntó Algún ingrediente De esta receta Pierda cuidado Y vaya Y tome papel y lápiz Que le voy a dictar Uno por uno Arroz con leche Ingredientes Una libra de arroz blanco Agua cantidad necesaria Un litro de leche Una taza de azúcar Media taza de pasas Dos rajitas de canela Una cucharadita de esencia de vainilla Dos yemas de huevo Dos cucharadas de leche fría Y una cucharada de mantequilla Y regresamos con nuestro arroz con leche Listito para disfrutar ¿Verdad? Así es que miren esta delicia Recuerde que Cuando agregamos las yemas La vainilla y la leche Pues nada más Debemos dejar Cinco últimos minutos También agregamos la mantequilla Para que se disuelva Unos cinco últimos minutos Y listo Queda esto riquísimo No sé si es que ustedes Bueno Pueden apreciar Pero cuando lo hagan Van a sentir que es cremosito ¿No es cierto? Eso es por las yemas Que agregamos al final Vamos a apagar el fuego Ahí Para servir este delicioso postre Si usted se perdió el paso a paso Quiere mirarlo nuevamente Usted puede hacerlo en nuestra página web www.telerama.es Además de escribirnos Además de escribirnos sus comentarios Y sugerencias a redes sociales En twitter Arroba Hoy Cocina Ese Y en facebook Hoy en la cocina Además que no dude De llamarnos a los números telefónicos Que aparecerán en pantalla Es hora de festejar Con este delicioso postre Nuestra querida Guayaquil Así es que Vamos a servir Unos dos postrecitos Ahí Miren ustedes Pasas Bastante arroz Para que se aprecie mucho Esta delicia Que rico Miren yo voy a hacer un pequeño recuento Para que ustedes recuerden Como hicimos Este arroz con leche Lo que hicimos es Primero cocinar 20 minutos El arroz en agua Nada más Luego de esto Pues agregamos la leche Dejamos que hierva Agregamos azúcar también ¿No es cierto? Para que se diluya Dejamos que hierva Una vez que hierve Pues agregamos las pasas Infusionamos Unos minutitos Con la canela Nada más unos minutos Para que tenga El aroma Retiramos la canela Agregamos yemas Mezcladas con leche fría Y algo de esencia De vainilla Y un poquito de mantequilla Y listo Miren ahora Lo que voy a hacer Es decorar con unas pasitas Ahí Dependiendo La cantidad que usted quiera Y canela en polvo Que delicia Para que la canela en polvo Primero para tener Un poquito más de sabor A canela Y después Para que la gente sepa Que este postre Se infusionó Con algo de canela Así es que vamos A llevarnos esto Parte de adelante Que delicia De postre Riquísimo Recuerde que usted tiene Ahí varias alternativas Para jugar Con quinoa ¿No es cierto? Con cebada También riquísimo Para este postre El arroz con leche En realidad es un postre Riquísimo Hasta hay una canción ¿Verdad? Así es que usted Tiene que disfrutar Con sus niños Tiene que disfrutar Con su familia De este delicioso postre Gracias por acompañarnos El día de hoy Si Dios permite Nos vemos mañana ¡Fuera! Fuera, fuera 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 ¡Suscríbete al canal!